Música Siempre pintaba a sus personajes con los pies descalzos, como enraizados a la tierra que pisa. En esta ocasión no vemos más que rostros, pero sin embargo a mí se me antoja que a través de sus miradas también podemos observar ese contacto con la tierra castellana a la que están unidos. Esa tierra que hoy ha querido homenajearles a través de esta exposición. Me lo orgullo de saber que precisamente es a través del trazo único y la mirada eterna de mi padre, el pintor Félix de la Vega. Música En la exposición iban a ser cien retratos, iban a ser cien retratos. Y está la lista de los retratos. Lamentablemente a Félix le asaltó súbitamente el cáncer, el implantó cara al cáncer, estuvo pintando bastante. Música 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 Gracias por ver el video.